Y a continuidad de atrocesar, recibe usted con el rey, donde se va a reforzar todos, después de la virtud de la gloria, por Cristo, por lo nuestro, y por ustedes al mundo, todos los que nos gustan. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.